Queridos hijos, mi corazón materno sufre mientras miro a mis hijos que no aman la verdad, que la esconden, mientras miro a mis hijos que no oran con sentimientos y con obras. Estoy muy triste mientras le hablo a mi hijo, que muchos hijos míos ya no tienen fe, que a él no lo conocen, a mi hijo. Por eso os invito a vosotros, apóstoles de mi amor, procurá mirar en los corazones de los hombres hasta el fondo, y allí encontraréis, con seguridad, un pequeño tesoro escondido. Mirar así es misericordia del Padre Celestial. Buscar el bien, incluso donde se encuentra el mal más grande, tratar de comprenderse los unos a los otros y no juzgar, es lo que mi hijo pide de vosotros, y yo, como madre, os invito a escucharlo. Hijos míos, el Espíritu es más poderoso que el cuerpo, y llevado por el amor y las obras supera todos los obstáculos. No olvidéis, mi hijo os ha amado y os ama. Su amor está con vosotros y en vosotros cuando sois uno con él. Él es la luz del mundo, y nadie ni nada logrará detenerlo en la gloria final. Por eso, apóstoles de mi amor, no tengáis miedo de dar testimonio de la verdad. Testimoniadla con entusiasmo, con obras, con amor, con vuestro sacrificio y, sobre todo, con humildad. Testimonía la verdad a todos aquellos que no han conocido a mi hijo. Yo estaré a vuestro lado, yo os alentaré. Testimonía el amor que no cesa nunca, porque proviene del Padre Celestial que es eterno y ofrece la eternidad a todos mis hijos. El Espíritu de mi hijo estará a vuestro lado. Nuevamente os invito, hijos míos, orad por vuestros pastores, orad para que puedan ser guiados por el amor de mi hijo. Os doy las gracias.